Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, acá, en un marco natural, nos vinimos a los bosques de Cariló a festejar, porque hemos llegado a los mil suscriptores. No podía ser de otra manera que estuviéramos en un lugar así para festejar este evento. Gracias a ustedes porque han confiado en mi canal de YouTube, Carlos Garbru Cocina, y ya tenemos mil suscriptores. Pueden suscribirse, activar la campanita para que seamos mucho más. Y la receta de hoy va a ser una receta sorpresa, aunque les va a aparecer aquí en los títulos, así que prepárense porque es una receta para festejar. Como les digo siempre, manos a la obra desde este entorno natural espectacular. Necesitaremos medio kilo de langostinos, medio kilo de vieiras, dos dientes de ajo, una cebolla, dos plantas de puerro, pan rallado, pimentón dulce, cúrcuma, vino blanco, sal y pimienta y aceite de oliva. Lo primero que hago es picar bien el puerro, los dientes de ajo y la cebolla. Estamos escuchando el tema de Joaquín Sabina, Amo el amor de los marineros. En una de sus estrofas dice, una noche se encuentran con la muerte en el lecho del mar. Y esta es la vida, ¿no? La poesía de Joaquín Sabina puesta de manifiesto para lo que es la vida de esta gente que sale noches y días en busca de pescados y mariscos, pero no sabe con cuánto volverán ni cuándo volverán. Fijate que colocamos aceite de oliva en una sartén y lo primero que vamos a hacer es cocinar un poquito más los langostinos. Si bien ya vienen precocidos, yo lo que quiero es darles una cocción como para que se doren un poco, dos minutos aproximadamente de cada lado, los voy dando vuelta y una vez que están listos los reservo en una fuente. Lo mismo voy a hacer con las vieiras. ¿Todavía no te suscribiste a mi canal de YouTube? Carlos Garbruh Cocina, bueno, hacelo ahora, es el buen momento, ya son mil los suscriptores, hemos logrado nuestro objetivo y vamos por muchos más. Así que Carlos Garbruh Cocina en YouTube, activá la campanita y todas las recetas te llegan en el momento que salen. Fijate que hemos colocado, como te decía, las vieiras, también les vamos a dar una cocción de aproximadamente 4 minutos por lado y una vez que están listas, también las reservamos en un platito junto con los langostinos. La concepción de un barco, desde el momento que se fabrica, cosa que puede llevar más de un año, hasta que se coloca por primera vez en el mar. A ese acto se le llama botadura, ahora te cuento. Fijate que al sofrito le agregué aceite de oliva, le ponemos ahora todo lo que hemos picado, que es el puerro, la cebolla y los dientes de ajo y comenzamos a cocinarlos hasta que veamos que la cebolla se va poniendo de un tono transparente. Allí le colocaremos un poco de vino blanco. Te decía, la botadura de un barco, tuve la oportunidad de asistir a varias en el astillero Contessy de la ciudad de Mar del Plata. Ahí fijate que le estoy colocando el vino blanco, un vaso aproximadamente. Vamos a cocinar hasta que se vaya evaporando. Y mientras tanto vamos cortando los langostinos por la mitad, reservando cuatro para la decoración final. En el acto de la botadura, hablan siempre un representante del astillero, un representante de los dueños del barco y está la madrina, una mujer a la que se designa madrina del barco, la encargada de soltar la botella de champán que explota en la proa del barco en el momento de que éste se pone en el agua. Fíjate ahí, ya tengo la cebolla transparente, entonces coloco nuevamente los langostinos y condimento con cúrcuma, pimentón, dulce y luego sal y pimienta a gusto. En ese momento que el barco llega al mar a través de una rampa, empiezan a sonar las bocinas del propio barco y de los otros barcos. La verdad que es, por supuesto, bajo los aplausos, se entona el himno nacional argentino. Es algo realmente emocionante y apasionante. Ahí estoy sazonando entonces, como te decía, con sal y pimienta y lo vamos a dejar cocinar un poquito más, no mucho tiempo, son unos 5 o 10 minutos más y ya lo vamos a tener listo para agregarle las vieiras. Ahí, fíjate, lo colocamos todo en una fuente. Esto ha sido bien cocido, el color que le dio la cúrcuma va a quedar realmente sensacional. Lo distribuimos bien en la fuente y ahora le colocamos las vieiras, también las vamos desparramando para que queden bien distribuidas y le vamos a colocar el pan rallado en cantidad suficiente como para poder cubrir la fuente. Fíjate cómo lo vamos ahí colocando. Esto va a ser como un empanado que ahora, en el siguiente paso, va a ir al horno durante unos 20 o 30 minutos según la temperatura de cocción. Una vez que lo vemos que está como doradito, ya lo sacamos y lo decoramos con los 4 langostinos. Espero que te haya gustado. Es una receta fácil, muy sabrosa, con la cual vamos a conmemorar los 1.000 suscriptores. Y ahora, por supuesto, te dejo porque vamos a probarlo. Sin dejar de agradecer a Pescaería Rías del Sur por el apoyo que nos brindó desde el comienzo del proyecto. Bueno, vamos a probar cómo quedaron estas vieiras con langostinos en el horno. Sensacional. Están en el punto justo, tiernas, las vieiras, el langostino también. El pan rallado le dio un gustito y es fundamental el condimento. El tema de la pimienta, la cúrcuma, el pimentón dulce, buenísimo. Lo voy a maridar con un Sauvignon Blanc de la bodega Miguel Mini de Luján de Cuyo. Perfecto. Bien frío. Bueno, como les digo siempre, nos vemos en la próxima receta. Yo no resisto. Un poquito más. Ha sido un gusto. Con mucho gusto. La puta que vale la pena estar vivo. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo!